Ya está el resultado de Jason. Aquí está el examen que da positivo a leucemia. El gatito apenas tenía sangre para sacarle para hacer la evaluación, así que ahorita se va a proceder a dormirlo para que ya termine su sufrimiento. Y aquí está Freddy que dio negativo. O sea, el gatito está bien, por lo menos de esas enfermedades, pero se va a chequear porque él no puede caminar para ver qué se va a hacer finalmente con él.